10 minutos y una grabación por persona. El mejor ensayo para preparar una entrevista de trabajo. Este iglú gigante es el simulador Interview Lab, una iniciativa del Servicio Integrado de Empleo de la UPV que se ha instalado en el Ágora del Campus de Vera. Para que veguen cómo nos podemos ayudar a hacer la entrevista de trabajo, que es una cosa que nos da mucho de reparo, y es como todo, es ensayar-ho y cada vez que lo ensayas mejor lo harás. Un total de 150 personas han querido pasar por este simulador. Un gran número de estudiantes se ha quedado en lista de espera. Han entrado de 5 en 5 y se les ha puesto en situación. ¿Y en tu tiempo libre qué haces? Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre? Actualmente lo estoy dedicando en parte a desarrollar un poco las ideas para mi trabajo de final de máster y un poco también estoy mirando de apuntarme a otros proyectos, porque la verdad es que soy una persona bastante inquieta en el tema de trabajar y siempre me gusta estar haciendo cosas. Como si fueran a acceder a un puesto de trabajo, han repasado distintos puntos de su currículum en 10 minutos. Quizás un poco corta, cortan tiempo para mi gusto, ¿no? Ya he hecho alguna entrevista y suelen durar un poquito más. Cuando lo veas desde fuera es cuando lo veas y dices... Esta postura que pensaba que la estaba haciendo bien, no, no. Y además tienes un feedback que en la vida real siempre te dicen, bueno, pues ya te acercaremos, ¿no? Y así al menos tienes el feedback de qué has hecho bien y qué has hecho mal. Dentro de unos días recibirán la grabación con las indicaciones y correcciones de las trabajadoras del Servicio Integrado de Empleo que han realizado las entrevistas.